En los sentidos, de alivio como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris... ¿En quién estamos viviendo? ¿Y quién hemos puesto nuestra confianza? ¿Es lo que el horóscopo me dice cada día? ¿O lo que el vidente me dijo? ¿O lo que la gente me está diciendo? Hermanito, nuestra confianza es vivir en este camino que Cristo es digno, Él me lo dice. Tengo que creerle, yo soy el camino, soy la verdad, sígueme. No tengas miedo, yo estoy contigo siempre. Y aquí está su palabra que está siempre a nuestro lado, como veíamos el otro día. Ah, en 2 Timoteo, que era que teníamos que, ah, en su palabra nos ayuda, nos corrige. Y más encima nos dice que tenemos que tener una paciencia incalzable. Ah, pero lo podemos, porque si Él me lo pide, Él está ahí para ayudarme. Y veamos, en Colosenses, ya terminamos con Timoteo, y veamos Colosenses 3.12. Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios para ser sus santos muy queridos. Revístanse de sentimientos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense, y perdónense unos a otros, si uno tiene motivo de queja con otro. Palabra de Dios. Vamos, vamos, coloquemos, ah, por ahí, Colosenses 3.12. Aquí está, pero todo revestido, nuestro vestido de todos los días. ¿Cuánta ropa nos ponemos en el invierno, en el verano, nos sacamos un poquito la ropa, pero igual nos ponemos ropa. Bueno, aquí está la ropa que tenemos que ponernos todos los días. No se ensucie, hermano, ni se desgasta, todo lo contrario. Cada vez que la usamos, más bonita se pone, más brillante se pone. Y tenemos sentimientos de tierna compasión, compasión con el otro, entenderlo. Señor, bondadosos, ser humilde, tener paciencia y soportándonos y perdonarnos. La mañana me pongo mi ropa. Señor, lléname de paciencia, por favor. Por favor, Señor, lléname humilde hoy día. Ayúdame a comprender a todas las personas con las cuales yo hoy día tenga que ver. Ayúdame a ser bondadoso. Y sobre todo, Señor, ayúdame hoy día, me revisto del perdón. Ya para que esas personas que en algo me han hecho, yo los perdono. Y sobre todo, Señor, ayúdame a pedir perdón. Hoy día, cuando yo me equivoque, haga algo que no corresponde, ayúdame, Señor, a pedir perdón. ¡Qué maravilla, hermano! Así que tenemos aquí en nuestro plóset, eso, la humildad, la bondad, la paciencia, el perdón. ¡Qué maravilla! Tenemos al Señor en nuestro corazón. Así que digámosle, Señor, ayúdanos a todos los días vestirnos como tú has elegido, con la ropa tuya, que es el amor, la paciencia, el perdón, la alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Este Cristo bendito al que la voy yo, es un Cristo vivo. Este Cristo bendito al que la voy yo, es un Cristo vivo. Me ha llenado de alegría, me ha llenado de su amor. Le regala paz a mi alma, él sanó mi corazón. Cada día que pasa, yo lo quiero más, cada día que pasa, él me llena más y más. Me sanó mi corazón, él me dio la libertad, y por eso, hermano mío, cantigoso de verdad. Este Cristo bendito al que la voy yo, es un Cristo vivo. Este Cristo bendito al que la voy yo, es un Cristo vivo. Me ha llenado de alegría, me ha llenado de su amor. Le regala paz a mi alma, él sanó mi corazón. ¡Al návale, mi hermano! Si el Señor te llama, no resistas más, cada día que pasa, él te ama más y más. Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar, cada vez que tú le alabas, te liberas más y más. Este Cristo bendito al que la voy yo, es un Cristo vivo. Este Cristo bendito al que la voy yo, es un Cristo vivo. Me ha llenado de alegría, me ha llenado de su amor. Le regala paz a mi alma, él sanó mi corazón. Alávale, 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 alávale conmigo. Yo, Ani, te alaba Señor y tú. Y yo le alabo, y yo le canto, y yo le canto. Él sanó mi corazón, y yo le alabo, y yo le canto, y yo le exaltó. Él sanó mi corazón, y yo le alabo, y yo le canto. Y yo le alabo, y yo le exaltó. Le exaltó, y yo le alabo, y yo le alabo, y yo le alabo, y yo le alabo, y yo le exaltó. A mi Señor, yo le alabo, y yo le alabo, y yo le alabo, y yo le alabo, y yo le alabo. Si el Señor te llama, no resistas más Cada día que pasa Él te ama más y más Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Cada vez que tú le alabas te liberas más y más Este Cristo bendito al que le amo yo, es un Cristo vivo Este Cristo bendito al que le amo yo, es un Cristo vivo El grado de alegría me ha llenado de su amor Le regala un paso a mi alma, él sanó mi corazón Y yo le alabo Y yo le canto, y yo le exalto Él sanó mi corazón Y yo le alabo Y yo le canto, y yo le exalto Él sanó mi corazón Y yo le alabo Y yo le alabo Y yo le alabo Y yo le alabo Y yo le exalto Él sanó mi corazón Y yo le alabo Porque yo le alabo Y yo le alabo Porque yo le alabo Y yo le exalto Él sanó mi corazón Y yo le alabo Él sanó mi corazón Y yo le alabo Él sanó mi corazón Gracias por ver el video